Hoy estamos acá en el IPAF Región NEA, en una jornada integral de la agricultura familiar que la hacemos con el objetivo de presentar varias cosas. Por un lado, un carrito transportador de bananas para trasladar desde el lugar de cosecha al lugar de empaque, en este caso y en esta zona que estamos hablando de la zona de Nainek, zona productora de bananas. Este carrito se diseñó a partir de la idea de productores de un grupo con el que venimos trabajando desde hace un año. Surge la idea de una productora que para trasladar desde el centro de la chacra hasta el lugar de empaque le resultaba dificultoso trasladar los cachos de bananas cargándolos personalmente. Entonces a partir de ahí se empezó a trabajar, esta productora trajo ruedas de motos y distintos hierros y se diseñó con el equipo del IPAF y ellos un carrito que puede ser traccionado con una motito o con un caballo, pero también en determinado momento podría llegar a... hemos hecho la prueba que se lo puede sacar a mano, digamos. Hoy nos estaba tocado un trabajo de enseñar al productor familiar a empacar el cultivo de bananas. Es el talón de Aquiles de la producción porque una vez que está producida la fruta se golpea mucho cuando la empacan y pierde mucho valor comercial. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es traer a los productores y que ellos mismos empaquen en sus casas. Entonces estamos demostrándoles las técnicas de empaque logrando golpear o maltratar lo menor posible la fruta.